Bueno pues ahí tiene usted Inevitable y inevitablemente nos cumplió, aquí está Dulce María, ex RBD y que ahora ya está como solista y la verdad nos ha conquistado con esta canción Inevitable que es parte de Extranjera, gracias por estar aquí Dulcecita hermosa Muchas gracias Anik, gracias por la invitación y gracias por todo el apoyo que me has dado en esta nueva etapa que bueno es bien importante para mí, mi primer sencillo, mi primer disco como solista que bueno está próximo a salir y pues estoy aquí contenta con todas las ganas y el entusiasmo para empezar Bueno me impresiona, no sé lo que me impresiona que gente de Colombia, había tanta gente que luego decidimos mejor todo que sea por Twitter y contestarles porque la verdad es que gente de Rumanía, gente de Estados Unidos, o sea que impresionante ha de ser esto de que en todos lados del mundo que uno ni habla sus idiomas, te busquen ¿no? La verdad es que sí es impresionante y es como, ahora sí que obviamente un eco que dejó RBD porque fuimos a todos esos países a promocionar pero he tenido la grata sorpresa de que después de dos años de que ya terminó, bueno casi dos años que terminó RBD ¿Dos años? Casi dos años, hay gente por ejemplo ahorita están pasando el sencillo en Israel, en Croacia, en Bosnia, en Serbia, en Portugal que esos son lugares a donde no llegamos con RBD Ustedes no fueron ¿verdad? No, no fuimos ¿Pero a Israel si fueron o no? Israel no fuimos Pero ahí era la telenovela, era un éxito brutal ¿eh? Sí, sí ¿Todos que no fueron? No tengo idea, yo creo que fue porque no, no, creo que la disquera no llegaba allá, creo Pero es algo impresionante de saber que la gente no me ha olvidado y que está, y que está ahorita apoyándome con este, con este, pues bueno, este nuevo disco Sencillo Es sencillo ¿Y cuándo va a salir ya todo el disco? Ahorita está en preventa, que lo pueden comprar en cualquier tienda de discos ¿Extranjera? Está, ajá, está en preventa el disco, entonces se da cuenta que tú vas, pides el disco, lo pagas, o sea pagas lo que sería el disco y te dan un EP, que es un disco que está por, ah, pues aquí está ¿Eso es lo que te dan? Te dan este disco, que trae cuatro temas, trae Inevitable, como la escucharon, traen Inevitable en Remix, que es con Juan Magán, que es un DJ España bastante bueno Y una Inevitable que es versión banda, que la verdad está muy divertida, está muy chistosa, y la canción que hice con Aikon hace como unos meses, que es la de Beautiful Entonces te dan este EP que va a ser ahora sí que exclusivo, no es el del disco, o sea, no es la portada del disco, solamente es un, este es como un plus para los que compran ahorita el disco hasta el 26 de agosto Y ya por ahí de septiembre, está ya pagado, tú llegas con el EP o con tu ticket, de que ya lo compras y en septiembre son los primeros en recibirlo Me da mucha risa porque de repente, o sea, me quiero poner en tu lugar que no puedo, pero me impresiona porque como que quieren un cacho de ti, como que arrancarte Dile que me siga, luego por ejemplo aquí está, Ale Apisco, que si le mandas por favor un saludo a Juliacán Juliacán, claro que sí, muchos besos al norte Desde España, que qué es lo que más extrañas de estar de gira ¡Ir a España! Bueno, la verdad es que te extraño mucho Guadalupe, muy pronto voy a España, así que por favor espérenme, los extraño muchísimo Y pues bueno, ahorita también voy a estar en Argentina, en Chile, en Brasil, muy pronto voy a Colombia también, que me decías Te dice Josy, que cuando vas a Perú y qué es lo que más te gusta de las fans Y qué es lo que más te aterra, porque de repente debe dar mi editis o no Pues, mira, la verdad es que últimamente, bueno, los amo, de verdad que son lo máximo, son mi ejército Yo les digo que son mi ejército porque son lo máximo, están en todo, están votados todo el tiempo Y de verdad que eso me encanta, lo valoro muchísimo Y realmente este sueño que es mi disco lo están haciendo realidad, pues ustedes, ¿no? Bueno, realmente ellos, y de pronto dan miedo porque a veces no, por ejemplo, cuando llego a algún aeropuerto o algo así Y no hay seguridad, de pronto sí es difícil porque no hay quien... ¿Cuánto es lo más de gente que a ti solita te ha llegado a tener de gente? Es que ahorita solamente he ido a Chile y a Argentina Y en los dos aeropuertos fue impresionante ¿Y una locura? ¿Cómo cuánta gente había? No sé, mucha gente, pero tuvieron que ayudarme con seguridad del aeropuerto y todo Porque yo no llevaba, yo dije hace dos años no vengo, pues ni quién se acuerde No, bueno, impresionante, realmente fue muy bonito que me recibían así Pero de pronto es difícil porque luego no controlan bien y luego a veces llegan a lastimarte un poquito Pero bueno, sé que me van a cuidar porque muchas veces entre ellos es así de no, no, no Entonces ellos me cuidan y me hacen valla y me ayudan Entonces también, también... Precisamente Bondi de Chile dice que ¿qué sientes de dar los conciertos sola? Pues todavía no doy conciertos, realmente mi única presentación ha sido los premios Juventud Que fue ahora en Miami, que afortunadamente me recibieron muy bien Y en Monterrey que fui a ayudar a la gente de Nuevo León Y nada más, entonces realmente todavía no hago un concierto en forma que yo creo que todavía se va a tardar Que va a ser un showcase pronto, entonces ya les podré decir, pero sí se siente diferente estar solo en el escenario Que quieren que vayas a Polonia, por favor Llévenme, llévenme a Polonia, nunca he ido, no conozco Y Dulce Online News está diciendo, mándenle las preguntas a Shani ¿Qué es Dulce Online News? No sé, son Twitter que sacan, que dan noticias mías La verdad es que se inventan unos nombres muy divertidos y luego por eso los sigo, por todos los nombres que se inventan Y de verdad están al pendiente de cada cosa y por eso, de verdad que sí, los quiero mucho y valoro todo el esfuerzo que hacen Ani la loca dice que te ama Ay, qué linda, ella es de Venezuela, si no me equivoco No tengo idea, pero... Sí, la conozco, le mando besos Y dicen que están escuchando J.R. Guate, que está escuchando, que la entrevista Y bueno, ya sabes, de Monterrey te están escuchando Besos a Monterrey también Que sí, qué barbaridad, debe de ser muy impresionante sentirse tan querida Yo creo que el día que tú tengas un novio oficial, se van a enojar muchísimo ¿Se ponen celosos cuando tienes vida personal? La última vez sí, un poco ¿Con Paco Memo o con quién? Con otro novio que... Ah, no, fue el de la novela Y bueno, pobre, porque justo las Bondis son las que tenían como un trauma conmigo, con Christopher Entonces, bueno, es todo un rollo Ah, no, se ponen como locos Sí ¿Por qué tú no vuelves con Christopher y Ana y no vuelve con Alfonso? Alfonso Entonces, hay de todos los traumas que te puedas imaginar, ¿no? También hay otras con las trendy, que también esas son llamadas de poncho y mías Entonces, al pobre de mi exnovio le iba muy mal por ellas, ¿no? Entonces, sí fue bastante difícil lidiar con ellas Pero bueno, siempre me apoyan y me cuidan Pero yo creo que también, también, este... Tú tienes que hacer algún día tu vida No, claro, y me apoyan también Ya cuando ven que estoy feliz, bueno, me apoyan Y también empiezan a hacer traumas de mi nuevo novio Pero la verdad es que ahorita estoy bien soltera Por eso es que mi disco se llama Extranjera Porque en ese momento emocionalmente estoy... Pues ahora sí que no soy ni de aquí ni de allá Estoy completamente enfocada al disco ¿Y se siente raro? Porque yo me acuerdo que desde chiquita siempre tenía novio ¿Verdad? ¿No te acuerdas? Siempre has tenido novio Yo creo que ya era momento, ¿no? Yo creo que ya era momento de respirar Aparte, soy muy intensa y como que me... Soy muy entregada a las cosas que hago Y cuando tengo un novio me enamoro y me pierdo la cabeza Y realmente ahorita necesitaba estar al 100% Pero cuando pierdes la cabeza, ¿qué haces? ¿Les regalas cosas? ¿O quieres que te hablen? ¿O quieres tú estarles hablando? Simplemente mi energía está con esa persona, ¿no? De que le esté viendo, de estar juntos, de muchas cosas Y no podría tener cabeza ni para escribir, ni para componer Ni para haber hecho todo este... Pues esta aventura que hice con este disco Que me involucré en cada detalle Cosa que no hubiera podido hacer si hubiera tenido un novio, ¿no? O sea, escuchamos más de casi 400 canciones ¡Qué barbaridad! 30 canciones Este... Las fotos, el arte del disco, el nombre Todo eso ya lo van a ver cuando salga, que ya es pronto ¿Qué tal? Está muy guau Bueno, a mí me encanta Espero que ya no saques tutus Ajá, no, sí voy a seguir sacando tutus Y los voy a seguir comprando en las boutiques Y en Miguelito Y en Miguelito, sí Hello, hay tutus en Miguelito Héctor Terrones ¿No? Porque la verdad, eso de que es que ese tutu es mío Bueno, o sea, como Dijeras, es que bueno, es algo que nunca he visto Pero un tutu... Es como dijeras, un suéter Este suéter también La verdad es que... No, si hubiera usado algo de algún diseñador Obviamente lo digo con orgullo Pero la verdad es que no es cierto Entonces... ¿Compras tu ropa en las tiendas? Y eso lo compré, aparte el video lo que lo ve en Argentina Y compré parte en Los Ángeles, que ahí grabe el disco Y parte en Argentina También hay tutus en Argentina Sí, realmente no tiene nada que ver con nada de diseñador Nos vamos a un corte Seguimos aquí con Dulce No se vaya Dulce María Ya no decimos ex-RB de verdad Pues sí Es Dulce María también Es Dulce María, mi dulcecito Ya volvemos ¡Suscríbete al canal!